Música Muy buenas a todos, soy Dalby Estamos aquí en una partida un poco cheta del señor Lug... Lugueres iba a decir... High Enhance No sé por qué han cogido tantas unidades en un mapa tan... Pequeñito Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible Vamos a ver Vamos a ver por aquí Vale 4G Vale Tú ¡Eh! ¡Hostia! Bueno, que nada tuve, he empezado, eh Si has cogido picas, cabrón, te lo he dicho Ibas a coger picas Es que lo sabía, chaval Me quería meter ahí Todo el cipote Ok Es que no se coloca las unidades, chaval Es que no me ha dado tiempo, tío Hay como un No se Una especie de cosa rara Madre mía No entiendo esto ¿Por qué no? Quiero que disparen Y no me hacen caso ¿Tú por qué? ¿Cómo hago para que disparen mis putos ballesteros? Pues hay que se tendrán que acercar, tío No, llegan de sobra Llegan incluso más lejos que los tuyos Pero no ¡Van a melee! No, le acabo de quitar el melee ¡No me jodas! Ya, no te preocupes Ya voy a morir Ah, está volviendo, chaval Estoy en un pequeño porcentaje Que no vale nada El gran porcentaje de verdad No les pasará Y lo que estoy viendo No me gusta esto Es como muy vasto, ¿no? Es como muy... Como que no No, o sea... No, o sea... Eso parece una mole, macho Lo que tienes ahí, chaval Una mole extraña Aguanta, porque son piqueros visigodos Y te van matando todos los... Todos los piqueros Al ser lanceros visigodos Pero ojo Realmente te lo estás matando tú Eso también hay que decirlo Y yo estoy en testudo O sea... Casi es más Mantener la posición testudo Que picas Realmente es como Que me matan las unidades más rápido De lo que llegan las unidades A la batalla Bueno Pero básicamente Te vas a estar quedando Sin ningún disparo ya Igual Le coge mucha caballería Y te la he colado rápido Así que No vale Yo también tengo Unidades de ballesteros Con munición Vamos a ver ¿Cuánto Llevamos de partida? Bueno, no lo sé Creo que es 7 minutos por ahí Bien ¿Qué hará usted? A partir de ahora Ya que Soy muy vasto El spam de picas Muy vasto La verdad La verdad De la buena ¿De la buena ¿Qué hará usted? ¿Qué hará usted? ¡Nos vemos! ¿¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias. Estas como... Cambiando... ¿Qué vas a hacer por el otro puente? Vamos a acercar unidades Para luchar con las que le quedan al señorito Y aquí vamos a cambiarlo Creo que ahora no le quedan muchas Así que... Y además es en el otro lado en el que tendría que haberme puesto ahí con las dos Esto no me da cuenta yo... Vamos, hostia, hombre Ahora se ha quedado sin las unidades que le defienden Ha muerto, ¿por qué? Por acercarse demasiado donde lo debe Vamos a ver... Y va a haber un bucaque aquí que flipa, chaval Mira el puente principal por el que has avanzado No, tú espérate, espérate Tú mira el bucaque que te va a venir Yo solo te digo una cosa Todas las unidades que estás viendo ¿Las ves? Todas las unidades son juramentados Y mira todas las que vienen por aquí que acabas de ver que vienen Y no puedes escapar No puedes, ¿no? Hay caballaría por el otro lado Y que se está cargando a tus piqueros A tus... queridos piqueros A tus queridos piqueros se nos están cargando ¿Qué pasa por el otro lado? Estás muy lejos para dar la vuelta Y para avanzar te va a costar mucho Eso ya te lo digo yo Fuera... Fuera... Caballaría... Fuera unidades... Y yo básicamente ahora ya puedo retorcer con algunas unidades e irme allí para aguantar Ya está... Aguanto por un lado Mira, ahora es una especie de bucaque extraño con esos arqueros que tienes ahí Es el bucaque, ¿no? Que no puedes hacer nada Y te están rodeando por todos lados, ¿no? Una basa por un lado, una basa por el otro ¿Tú ves cuantos juramentados hay ahí? Tu ves todo lo que estás avanzando con ese, ¿no? Pues mira mis unidades, no caen Has visto que no están cayendo, ¿no? Mira todas las unidades que tienes y no están cayendo Bueno, sí, sí, se están cayendo Se lo me da cuenta yo Vale Y yo mientras volviendo con muchas unidades Para que cuando caiga eso, te pase lo mismo Venga tú, lo tuyo es muy vasto contra esa caballería, ¿no? Vamos a ver Unidades de caballería Veniendo, corriendo, pero corriendo O sea... Nos quiero aquí y ya Mira todo hacer bucaque rápido Y estas, pues a su ritmo, no te preocupes Llegan... Antes de que caiga la posición llegan, eso sí ¿Has visto? Es que lo más gracioso es que tienes ahí, pero millones de unidades Y con putas cuatro lanceros no pasas Pero aunque quieras Están escapando algún caballo por ahí Pero no pasan Y además, en cuanto empiecen a pasar unos pocos Te cierro la boca con todos estos corramentados Que bueno, no son muy buenos contra caballería, pero me la suda Vale, están empezando a huir Voy a apoyar con... Con... No, vamos a hacer que no huyan A ver, general, que está cerca Vamos a darle el cuernillo del moral Que no ves que esto te funcione, ¿no? Y parece como que te van a hacer un bucaque extraño, ¿no? Como te pasó con los otros Mira, mira Y te viene uno por el bosque Que no habías visto Que tenías antes detrás Ya está, esto sí es su perdición Te has girado No deberías haberte girado Ahora vienen Y no puede pasar Y se están huyendo Nooo Y espérate que todavía están llegando muchas más unidades En general ya está No, en general va a su ritmo Va andando el cabrón Ya está, última unidad ¿Te quedan más? No Puta O sea, en serio Tenías mazo ballesteros O arqueros, no sé qué eran Mazo piqueros ¿Cómo coño no has aguantado? Si lo único que tenías que hacer es aguantar en las puertas Lo que has hecho ha sido avanzar por esa y ha sido tu perdición Porque al avanzar te has rodeado con la... Te has rodeado con la... No decías partida rápida, tío Entonces partida rápida Te he matado el doble de unidades Y teníamos más o menos lo mismo No, no, lo que te ha pasado a ti Yo creo que has tenido Mucha diversidad de unidades Has tenido Hachas, espadas Yo por ejemplo he tenido un huevo de juramentados Unos cuantas lanzas para aguantar posiciones Que las has visto tú que lo han hecho de puta madre En los dos casos, en las dos puertas Y caballería que... Que no veas tú la utilidad que le he echado rodeando La primera vez te he matado todos los ballesteros O todos los arqueros que tenías en una zona Y después... Te he hecho el bugage con los otros Bueno chicos, hasta la próxima Adiós